¡Suscríbete al canal! Aquí se juega el Clásico Joven, donde si gana mi poderosísima máquina, bueno creo que esta temporada no tan poderosa, clasifica directo a la liguilla y evita el repechaje, además de mandar el repechaje a las águilas del América. Y a su vez, pues teníamos 3 meses de no subir ningún video al canal. Así que bueno, comencemos con la video reacción del Clásico Joven. Antes de comenzar, no se les olvide suscribirse al canal, darle like y compartirlo, eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y también les dejo todas nuestras redes sociales, ahí encontrarán todos los días la mejor información del fútbol femenil, tanto del fútbol mexicano, tanto del fútbol internacional. Bueno, ahora sí, comencemos. ¡Pues comenzamos! Les dejaré las alineaciones, no sé en dónde, en qué parte de la pantalla, para que vean con quién está jugando América y con quién está jugando el Clásico. Y de los que iniciaron el partido, pinche Morales, yo no sé por qué Reynoso, insiste con ese cabrón, es un puto muerto, es un puto bulto ese güey. Se pare, que se pare. ¡Eh, ya lo viste, ya tocasela! ¡No, hijo de su puta madre! ¡Era sencillito! Bueno, empezamos bien, empezamos bien. Ahí, tranquilo, tranquilo, parados, parados nada más, parados nada más. No sé mi madre, eso es un convejo. ¡Ay, pinche Marrano, me caga, pinche Muñoz! ¡No, me van en dos minutos, es como si miras, en dos minutos quién es mejor, no mames! Hay que ser un poquito objetivo, ¿no? ¡Pinche Marrano va a parir! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, pinche Marrano, se mete en directo! ¡Ay, el mando del partido, hijo de tu putísima madre, no mames! ¡Están saliendo de local, aunque los dos juegan en esta cancha, en local, en el papel, en este caso es América! ¡Cuatro minutos! ¡Ay, el que domina, no mames! ¡Cuatro minutos de noventa, hijo de tu puta madre! ¡Pinche cerda! ¡Curado, curado, el sol! ¡Vamos! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡No te compliques, no te compliques, no te compliques, no te compliques, no te compliques! ¡Gracela! ¡Corre, corre, 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 hijo de tu puta madre, ¡corre! ¡Pinche lento de mierda! ¡Vamos, pinche lento de mierda, chingada! Pues después de ocho minutos, siendo objetivo, no como la marrana de pinche niños La verdad, ahora sí, ya en ocho minutos, América ha agarrado más el balón Pero tampoco se ha visto muy peligroso Lo mantienes, en un plecito de medio campo, del fin te intenta una que otra jugada Pero no pasa nada Entonces, mejor América un poquito, controlamos el partido Pero Curreciero está replegado, o sea, no sé si la verdad, si la verdad, si hay estrategia de Reynos Esperar a la América, que haya un contragolpe, o el América haya obligado a correr Ahí se los dejo a ustedes, que piensen, en estos primeros minutos, ¿cuál de las dos presiones es? ¡Ah, no mames, Alvitro! Sí, 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 sí Es la primera, hijo de tu puta madre, ¿cómo te le abarriste, güey? Y fue a Rivera, no mames Pinche Rivera huevo, pinche perro No, cuidado Bien, 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 ¡vamos! La fiesta grande está por comenzar y aún hay lugares disponibles Y ya bajó un poquito más de intensidad Un show como que muy intenso, es uno a defender un poquito al otro a mantenerse ¡Y casi se le va a ver una pendeja! ¡Viva a François! ¡Viva a François! ¡Viva a François! ¡Viva a François! ¡Viva a François con los pies! ¡Bien, bien, bien! Así, perro, güey Así, gárratele Él decía que empezó muy bien el partido en creación de ritmo Cada quien jugando a su estilo No, América estaba proponiendo, pero es un poquito reflejado en el cancho para atrás Pero ahorita ya se empezó como que bajaron un poquito más las revoluciones ¡Eso, pinche Aguilar, cabrón, a huevo! ¡Ja, mira qué pinche pase! ¡Vámonos, Antuna, llévatelas, llévatelas, bro! ¡Y mira, Antuna, que con espacio es muy peligroso! ¡Viene Escobana, va picando, Romero! ¡Qué bueno! ¡Bien, chingado! Buena idea, mala ejecución ¡Justamente, Guillermo Ochoa! ¡Chingado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Para el Fabio y defensa de la retarada! ¡Ni madre, ni madre, ni madre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Júlio, ahora vamos contigo! ¡Corran, Tuna, corran, Tuna, corran, Tuna, corran, Tuna, corran, Tuna! ¡Anda la verga, pinche Fransá! ¡Anda la verga, pinche Fransá! ¡Anda la verga, pinche Fransá! ¡Chipuchito! ¡Exactamente! ¡Vamos, Polibenski! ¡Vamos, Polibenski! ¡Vamos, Polibenski! ¡Mame, eso es falta, güey! ¡Sí, pinche! ¡San, en su pinche... ...an su pinche... ...tratar de llegar José Le Barrero y a Zimbano en la defensa de Cristian, ¡no mames! ¡Sigue el hijo de tu puta madre, no mames! ¡Pinche jurado! Pinche jurado No mames No mames cabrón Sigue la puta jugada chingada No te confíes Ese chavo no mames Hasta que es algo bueno pinche Morales No mames No pinche Cata Bien 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 pinche Tuna Bien cabrón A ver haz algo esto de tu puta madre No mames Pinche Morales No mames eres un bastardo cabrón Fue Romero el que Recuperó el balón No Che Morales es una mamá Yo no se quien Dejo que ha jugado fútbol Mejor metan a Santiago Bien bien pinche Tuna Llévatelo Llévatelo Bien cabrón Bien bien pinche Tuna Bien cabrón Bien Bien pinche Tuna No que no salgan Que no salgan Que no salgan Presionen Bien cabrón pinche Pinche Rivero Bien cabrón Páralo Páralo Bien 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 Escobar Bien Bien Ni pedo Aunque siento que a lo mejor Pude haberle quitado de balón Bien sin necesidad de falta Pero bueno Ni pedo Así que de esas tácticas De esas faltas tácticas Mándale la verga Mándale la verga Insisto Bruno Valdés fue A reclamarle a Morales Después también se acercó Por ahí Sendejas El árbitro sacó ya Dos tarjetas más Amarillas Porque se estaban enganchando Los futbolistas De lo que parecía Una jugada más Donde Cruz Azul Si detiene El atleta Tiene esa pendejo We Opa que haces esa mona Esta pendejada O sea No recupera ni No recupera balones No mete goles No mete buenos pasos Y el pendejo Es esa mona Estable idiota Que se pare Que se pare Estos pendejos De la segunda amarilla Mames Está bien que coman De ahí wey Pero no mames No salta el pinche Sobia Esos comentaristas Vendidos de mierda Ya no le han llegado A Francia Ha estado tranquilo Ese cabrón Porque no se ve Porque no se ve por donde Cruz Azul No llega Ni a madrazos La verdad Y América tiene más el balón Pero tampoco genera jugadas de peligro Entonces Esa es la cara Esa es una buena La marcación del Cata Que el Cata parece Sigue a Fidalgo En todos los sectores Del terreno de juego Mínimo en esa zona Fidalgo Zendejas Nacho que presiona ¿Esto se va a romper Y no se ve por donde Cruz Azul? Y no se ve por donde Cruz Azul Y no se ve por donde Cruz Azul Que cabrón Que bueno Ya está Puede ser una de la banda Vamos Azul Ya la bajaste Bien, bien Deténla wey Cuéate Ah Peleala cabrón Si estás rodeado wey Pero pudieras haber hecho más En la puta jugada Buena barrida perro Chinga huevo Pincha Andrete Corre, corre perro Perro, perro, perro No, no mames Ese wey se cae de todo No mames Ese wey llegó a aventarse Por la puta Ahí Y ahí está Fuentes Escobar lo presiona Amara pinches muertos Y me refiero a los dos equipos O sea Cruz Azul está bien echadito atrás Bien cómodo Sin arriesgarse demasiado Y América tampoco O sea, sí tenía mucho el balón Y está intentando un poquito más De generar fútbol Pero En la jugada Ya buena Se le abre No arriesga mucho Tampoco Pero Perro 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 Allá viene el tiro de esquina ¡No! Buena pinche jurado Verga Man, esto es así La jugada más peligrosa de la team Se me hace ganar que dar cero ¡Se pare! ¡No mames! ¡Que se pare! Y bueno, por parte de Chisazul Ya entró Vaca Entró el claco Saludos hermanos Saludos a la Nación, Chisazul Y ya entró Tabo Entonces a ver Vamos a ver cómo le va Ya, que se pare Pinche chillón Que se pare Pinche chillón ¡Vamos! 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 ¡Antuna! Pinche mamadas Píntale un pinche putazo Al François Mames, se la bombeas No mames, eso es amarilla Cabrón Píntale un pinche putazo Píntale un pinche putazo Me echaron a mayor Me echaron a mayor ganó este cabrón Corro más yo que ese cabrón A ver si no nos valemos madres por ahí Y entra Huescas Y sale Antuna Para mí me hubiera dejado Antuna Que estoy cansado Pero es más peligroso De que se fúe Vale madre Buena pinche river ¡Ah no mames! ¡Cabrón! ¡Esa amarilla! ¡Sí a huevo! ¡Ahí Cáceres! ¿Vas a terminar ceros cabrón? Vaya pinche mayorga Hasta aquí haces algo Bien cabrón Para saber de qué Algo le sustituyó Y entró la Jun A ver si El italiano ¡No mames! ¡Ese güey se está cayendo solo cabrón! ¡No mames! ¡Ve bien pendejo! ¡No fue falta! ¡Se cayó con el puto balón! ¡Qué buena pinche lira! ¡Qué pasa güey! ¡Vas pinche chaquito! ¡Vale cabrón! ¡Pero allí está el remote controlando bien! ¡Y tocó para Tabón! ¡Ahí eres un pendejo Tabón! ¡No mames! Y no era falta La verdad No era falta A favor de Cruz Azul Ese pendejo se cayó Pinche Tabón ¡No mames! ¡Sí así es! ¡Llega! ¡Abera de cinco elementos! ¡François está nervioso! 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 ¡Vá a ver primero! ¡Ah no mames! ¡Pinche franzo! ¡No te gustabas ahí culero! ¿Cómo fue? ¡Uh! ¡No me pongo! ¡No sé cómo fue ese mal portero de la selección mexicana! ¡Ah! ¡La jugada más peligrosa de la cruz de Cruz Azul! ¡Puto partido! ¡Chinga! ¡No mames! ¡Pinche franzo allá! ¡Pero nos sorprendió! ¡Ah no mames! ¡Ese pinche mototaxista se cae! ¡Se cae con un pinche pedo! ¡No mames! ¡Ya vas a ver el centro de Italia! ¡No mames! ¡Allá viene el centro! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche italiano! ¡Qué se me cae en la boca! ¡Ay no mames! ¡No mames! ¡La juega de Tabó y la juega! ¡Qué les costaba jugar así los dos equipos desde el principio! ¡Bien pinche Mallorca! ¡Bien cabrón! ¡Se lo con huevos! ¡Ya no reclames nada! ¡Pinche Tabó! ¡Ponte a jugar cabrón! ¡No es correcta no! ¡La, la, la, la... ¡Fuerza un minuto y ya se acabó! ¡Pinche! ¡Pinche tabó de la larga! ¡Se complicó el pinche torneo! ¡Y el partido! ¡Por qué es para que le salga un poquito más a proponer el pinche partido y vale maravos! ¡Se acabó! ¡La despeja! ¡Ya! Pues eso fue todo Ceros Nadie Nada para nadie Curiozú sigue manteniendo una ventaja Ya de Siete partidos sin perder contra América Cuatro victorias y tres empates Sigue la paternidad de Curiozú sobre la América Pero no le sirve de mucho porque tenía que haber ganado el puto partido Para poder Evitar la rechazita Y entrar Pero bueno Para Parece que va a ir contra Samir Y a ver como chingaleva Más que complicamos a pendejos la vida en el partido Porque en el partido Si hubieran salido más a proponer Tal vez hubieran podido conseguir la victoria Pero regresamos Pero no se mantuvieron el cero Y vale igual Y vale madre Y por otra parte también Para que chingados Quieres jugarte la calificación En el último partido Y luego contra la América Cuando tuviste chance de hacerlo Cien Cuando tuviste chance de hacerlo desde el principio Ibas regular No estaba jugando bien con el azul Pero no estaba jugando tan mal Y vino de más a menos Entonces Solitos Se vuelven a complicar la puta existencia Bueno Ya terminó el partido Y en términos generales Fue un partido cerrado Donde los dos Jugaron a no perder Y eso pues le hizo un poco de daño al espectáculo Tal vez para los azules Y los americanistas Por la pasión que sienten En su respectiva playera Estábamos nerviosos O enojados O etc Pero creo que para los demás Que no son seguidores De esos dos equipos Si vio en el partido Creo que inclusive Se les pudo haber hecho un poco aburrido Por las pocas llegadas La poca intensidad que hubo Las pocas ideas que tuvieron los dos equipos Sobre todo Cruz Azul Porque América Estuvo el balón Propuso un poco Tampoco fue que fuera superior Amplio superior Pero bueno Y Cruz Azul pues Fue muy mezquina Y nos regaló Un fútbol regular Los últimos 10 minutos de la encuentra Pero en fin Eso fue todo Carnales, carnalas Si Cruz Azul sigue jugando así No va a llegar lejos Pinche Reynosa Necesita cambiar el pinche estilo Y el esquema del equipo Porque arriba Cruz Azul no genera ni madres Y sin goles No puede aspirar a nada Les dejo las redes sociales nuevamente Para que nos sigan Y no se les olvide suscribirse al canal Y si les gustó esta video reacción Tenle like Es gratis Y muchas gracias a todas las personas Que nos han apoyado Durante este tiempo Les prometemos tomar el proyecto Y traerles cosas de calidad Y mejores de lo que estábamos haciendo Será todo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!